Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas, sus cartas marxitas, que en tanta lectura con llanto de ceñir. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo su risa y escucho que a otro le dicen la misma mentira que a mí. Alba que en plena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido, que alegres te hacen ser. Tú me enseñaste a querer y a dar vida, y haberlo aprendido de amores me van a dar. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía y hoy de ella es apenas el eco que alumbra mi pobre albenvena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que a otro promete la gloria y cierro los ojos, que es una licorna de amor que recojo con mi corazón. Alba que en plena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido, que alegres te hacen ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me van a dar. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.